Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Icesi y hoy les quiero ayudar a aclarar una duda que tienen muchas personas y es ¿qué realmente hacemos los ingenieros de sistemas? Un ingeniero de sistemas trabaja en equipo para resolver grandes retos de la humanidad mediante software como aplicaciones o redes sociales. Nosotros combinamos la parte creativa con lo técnico para dar soluciones innovadoras. El enfoque de la universidad para nuestra carrera se basa en la construcción intensiva del software, pero nosotros no solamente nos quedamos con la programación, sino que somos capaces de identificar los problemas y dar soluciones a estos. Somos ingenieros de software con una formación y una proyección internacional basados en estándares de alta calidad y certificación. Para nuestro desarrollo, la universidad cuenta con diferentes espacios modernos y con tecnología de última punta, como los laboratorios de arquitectura de software, Big Data, desarrollo móvil, infraestructura y servicios. Esta formación nos abre las puertas para trabajar desde diferentes lugares en empresas de talla como Google, Netflix, Twitter, entre muchísimas otras. Y todo esto reafirma el enfoque que tiene la universidad internacional. Además, les quiero contar que nuestros egresados tienen un porcentaje de empleabilidad del 100% y muy buenos salarios. Pero entonces, ¿en qué podemos trabajar los ingenieros de sistemas? Podemos ser líderes de equipos de software, desarrolladores de software, analistas de datos, arquitectos de software, consultores en tecnología. Y también somos muy emprendedores y podemos crear prácticamente cualquier negocio basado en software. Para conocer un poco más sobre nuestra carrera, entonces ahora vamos a hablar con un egresado. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora, después de haberte graduado? Bueno, en este momento estoy trabajando en una empresa que se llama PSL, que brinda servicios de desarrollo a clientes del exterior, generalmente de Estados Unidos. Y estoy trabajando con una de las empresas de tecnología más grandes como cliente, haciendo una aplicación para ellos. ¿Qué herramientas te dio la universidad para desarrollarte en tu vida laboral? Bueno, la ICESI, yo diría que principalmente me dio la habilidad de aprender por mi propia cuenta, ser autónomo en lo que estoy haciendo en mi trabajo. Porque pues, especialmente en el mundo de la tecnología, todo está cambiando súper rápido y nos tenemos que ir adaptando. Si no, nos vamos quedando sin conocimiento y por ende sin trabajo. Entonces, básicamente, aprender por nuestra propia cuenta sobre todo lo que está saliendo actualmente en el mundo de la tecnología, especialmente cosas como data science, por ejemplo, la inteligencia artificial. Todo esto, pues, me lo facilitó la universidad de ICESI. ¿Por qué decidiste estudiar ingeniería de sistemas de la ICESI? Yo decidí estudiar ingeniería de sistemas de la ICESI por el enfoque que tiene, que es más práctico, más aplicado. Nosotros hacemos software, es decir, aplicaciones. Pueden ser móviles, web, etc. Y, básicamente, el enfoque se diferencia un poco de las otras universidades, porque esta es ingeniería de software. Y nosotros hacemos esto, mientras que otras universidades pueden estar más enfocadas al lado teórico, científico, matemático, etc. Entonces, yo creo que este aspecto me pareció muy chévere desde que yo vine al Open House. Cuando iba a entrar a la ICESI, esto es lo que vi, que todo el mundo estaba haciendo aplicaciones y me encantó. Y también porque, pues, en la universidad de ICESI nosotros tenemos varios clubes de cosas interesantes por hacer. Tenemos el club de hacking, tenemos el club de programación competitiva, que incluso en un momento las personas que hemos participado, hemos viajado a otras ciudades a participar en el concurso. Entonces, básicamente, por eso me encanta la ICESI para Ingeniería de Sistemas. Espero que les haya quedado claro qué es la Ingeniería de Sistemas en ICESI. Nos vemos pronto.